La reunión ayer, repito, fue una reunión muy bien convocada por parte de los empresarios donde nos convocaron al presidente municipal y al gobernador. Yo creo que fue un buen escenario muy bien visto, muy bien orientado y bien armado por parte de los empresarios donde sí hablaron de situaciones concretas, donde hablan de la terminación del refiesón, la terminación de todo lo que se necesita para echar a andar la segunda etapa y tener los accesos necesarios al parque tecnológico de software, el acceso al diapime, la situación que están viviendo los acuacultores, la situación que están viviendo los porcicultores, el armar agendas ante el gobierno federal para ir a buscar junto con el Estado el apoyo para esos sectores productivos que para nosotros significa mucha economía y que en este momento están siendo golpeados. Creo yo que fue una agenda muy nutrida, una agenda que va a tener muy buenos resultados y lo más importante, propuesta por los empresarios, armada por los empresarios y que seguramente le van a dar seguimiento a los empresarios para que eso sea una realidad y no una reunión más. Sí, decía el gobernador hoy en la mañana precisamente sobre esa reunión de que pues a Cajime se le considera de ahora en adelante como el municipio mejor seleccionado para la inversión, para promover el empleo. Pues mira, qué bueno que lo mencionó así el gobernador. Eso significa que viene el apoyo necesario, que viene el apoyo que están pidiendo los empresarios y que pronto vamos a empezar a ver esos frutos. Yo creo que es algo positivo para Cajime, es algo en lo que nos urge y necesitamos esa inversión y si así lo ve el gobernador y si así se lo plantearon los empresarios, pues yo creo que es algo positivo. Así lo dijo muy claro hoy en la mañana. Perfecto, pues entonces todos estamos en la misma sintonía y yo estoy seguro que eso va a ser un esquema que le va a dar impulso a Cajime. ¡Gracias!